¿Qué es la que hay? Bienvenidos al vlog Estamos de vuelta, estoy con Fabi Ayer estábamos en la playa Y nos quemamos bien nasty, no sé si ustedes me pueden ver Que me voy más quemado, pero claramente Pueden haberla Fabi, super quemado, miren esto Oh, censored Te podemos enseñar mucho, tú sabes You know, you know, you know Vamos a ir ahora mismo Para comer un brunch Tú no sabes lo que es un brunch, es breakfast Con lunch junto Brunch, ¿tú sabes eso? Sí, es un brunch Luego de eso, vamos a estar haciendo un challenge ¿Puedes apagar esa mierda? Fui lorca ¿Por qué me estás burlando? Básicamente el challenge es que te excita Y que no te excita de tu pareja No vamos a poner eso porque obviamente es muy contenido Muy, 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 muy R Vamos a poner qué me gusta y qué no me gusta De mi pareja, ¿está bien? Entonces, ¿tienes el nombre tú? ¿Cómo tú lo pondrías? El castigo del lechón Ok, no Yo le pondría Que me enciende Y que no me enciende Y... Eso está buena Sobre el challenge yo hoy va a ser Que me enciende Y que no me enciende Así que esperen eso en el vlog Pero primero voy a comer porque tengo mucha hambre So, seguimos Y me puse son vlog Son vlog Menos en las rodillas Throwback Las rodillas quema No me enciende 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 Ahí está Fabi ¿Cómo está el huevo? Ahí vas Ahí vas Ahí vas Fabi Ahí vas ¿Cómo está el huevo? Perfecto Oh my god No me enciende No me enciende No me enciende Me acabas de tirar un foggy Que huevo Sonó bien sólido ¿Te lo escuchaste? ¿Lo que les presento? Que jaro Esto está weird Ok Que tú no quieras Bueno mi gente Hemos vuelto Porque yo sé que a ustedes Le encantan estos videitos Me encantan las cosas picantes Ah, picantes Mata la cucaracha ¿Vas a explicar el challenge tú o lo voy a explicar yo? Ok Yo lo voy a explicar Claramente tú Está Disculpen los inconvenientes Ok ¿Cuál es? Ok El video que le tenemos hoy Yo no sé si es un challenge El man dice que es un challenge Pero realmente es ¿Qué te enciende de tu pareja? Y qué no te enciende Como que cuáles son los turn on Y los turn off O sea que te excita Excitante Exacto Pero no pago ospedes Yo le puedo decir las cosas que a mí Me gustan Me enciende Las que te ponen calientitas Las que te ponen calientitas Las que no me gustan Que me lloran la sangre Anyway, tú hiciste una lista aquí Y viceversa Él tuvo que hacer una lista Pero las mías están bien claras Mi gente Yo no necesito hacer listas Cuando me escriben Buenos días Por las mañanas Y yo digo Ay, qué hermosa Y lo que no me enciende Es que cuando me preguntan Todos los días La misma pregunta de siempre ¿Tú me amas? 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 Constantemente Cada 20 segundos ¿Tú me amas? Bueno, pues si no me lo dices Que lo tengo que preguntar Bien pensado, Woody Es obvio que si no Tamara No estuviera un tío Bueno ¿Es obvio o no es obvio? ¿Cómo usted dice? Obvio, micro obvio Algo que me enciende brutal Cuando sale de él Dármelo buenos días Y desearme Que tenga un buen día Y me incluye El te amo Bebecita Bebecita Y otro turn off Es cuando sale de mí Dártelo buenos días Y tú simplemente es como que Nada Me contestas bien estúpido ¿Cómo? ¿Cómo que es? Igual Igual beba Probablemente es que estoy durmiendo todavía Me importa 7 Yo madrugo a trabajar Y usted tiene que madrugar Dármelo buenos días Algo que me enciende Cuando voy a tu apartamento Y tú me escribes Saca la carne para cocinar Ya, chico Porque voy de esclava a cocinar Déjame terminar Cuando tú me escribes eso Y de momento Somos a las 5 Cuando sale Y me escribes Mira Guarda la carne en el freezer Porque vamos a comer afuera Eso es lo que te decía Y lo que no me enciende Es cuando llegas de trabajo Al apartamento Y llegas peleando por todo Hasta tuve el unjecibo en la mesa ¿Qué hace este recibo en la mesa? Bueno ¿Qué hace aquí? Si yo estuve todo el día ¿Por qué dejaste este recibo De 19.95 en la mesa? Algo que me enciende bien brutal Es cuando sale de ti Ir a algún sitio A comer o a salir Y tú pones el carro O sea que yo simplemente Tengo que vestirme Ser bella y esperarte Eso me encanta Otra cosa que no me enciende Claramente me encabrona al vivir Es cuando yo hago planes Voy para buscarte Te digo Vamos a comer mi amor Y cuando te voy a buscar Tú me dices Ya comí Porque mami trajo comida Y yo tengo que ir a comer sola Hay personas en África Que no comen Y tú estás peleando Es que ya teníamos planes Hombre no Piensa en esos niños de África Perdóname Una cosa que me enciende Es Cuando estamos comiendo Todo tiene que ver con comida Porque somos unos lechones Y pueden ver Solamente salimos a comer Cuando estás comiendo Y dejas comida Y me dices ¿Qué es mejor? Yo te lo juro Es un lechón ¿Ve? ¿Eso te enciende? Claro que dejes comida Más para mí Más para mí Qué clase de bolquería De verdad Oye Qué bolquería Es algo que me enciende ¿Y qué te apaga? Cuando vas al toile Le dejes peste Qué embustero Wow Si yo lo que hago son flores Una cosa que no me enciende O sea literalmente me molesta Y me hace sentir un poco mal Nunca Y esto es real Mi gente Nunca puede ver Netflix conmigo Nunca hemos podido ver Pero explica por qué Prefiero escoger las peores películas Del fucking mundo Siempre le digo Baby quiero ver Netflix Por favor escoge algo Que nos guste a los dos Él no Netflix es una mierda Nunca hemos podido ver Ni una serie juntos Germán y yo vemos series Porque tú ves series Bien porquería Por ejemplo ¿Qué serie estás viendo ahora? El barco El barco ¿Qué serie yo estoy viendo ahora? Game of Thrones ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia Del barco Y de Game of Thrones? Yo no tengo como ver Game of Thrones No importa No importa Plus este video No es para que te estés quedando Las cosas que digo Es para que las haces Te las escuches Y cambies Es una tanda Una cosa que me enciende bien brutal Es cuando me dicen Baby, ¿quieres ir al cine? Tú pagas claramente Me enciende Cuando cocinas Está viendo Que no eres muy buena Mira qué c***o Sabes que no te voy a cocinar Y lo digo Oye, pero Oye, pero si es un turn-off Las ganas Y cuando me preguntan Baby, ¿está bueno? Baby, está bueno Y yo voy a hacer esfuerzo Y de verdad Que eso me agrada Wow A pesar de que me queda mala A pesar de que te queda mala Yo me la cobro Pero bien apagado De que bien apagado Es que yo esté jugando F***ing Playstation Y me llame Y me diga Dale pausa ¿Qué te enciende? Lo siento Pero eso es mentira Porque yo no soy ninguna morona ¿Qué te enciende? Si estás jugando Yo te picheo ¿Qué te enciende? Ya nada Porque ahora mismo estoy hasta No me enciende Nada de mí Algo que me enciende Es cuando Fave me dice Papi Algo que no me enciende Es cuando Fave me dice La siguiente El más puñet Tres puntitos Anyways Corillo Hasta aquí este hermoso video Gracias por el apoyo Si se dieron cuenta Si son bien observadores Esto que ustedes ven acá atrás Se llama fan world Y básicamente Están inscritos Todos los suscriptores De mi canal de YouTube Y solamente Para tú pertenecer A esta pared Lo único que tienes que hacer Es escribirme Por Instagram Mira brother ¿Qué pasa? Que no estás en tu pared Yo no estoy ahí Yo soy fan tuyo Papi Yo merezco estar ahí ¿Qué pasó? Acabamos de llegar A 20.000 suscriptores Wow Pasó demasiado rápido No me lo esperaba En el vlog pasado Tenemos 17 En este tenemos 20 Y quién sabe Si en el próximo Tenemos un millón ¿Verdad? Nadie sabe Si eres nuevo En este canal Te recomiendo Que te suscribas Ahora mismo Y darle A la Campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que suba Un video nuevo Así que corillo No tengo más nada Que decirles Gracias por el apoyo Los quiero los adoro Solamente lo voy a decir Raredito Las cabezas de la ganga Vuelven Ok ya Nos vemos en el próximo vlog Corillo Chau 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 Chau